Mu-mu-mu-mucho Mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho De aquí a la luna, de aquí a la luna Mu-mu-mu-mucho, te cuido mucho Desde la calle hasta la cuna Me gusta tu sonrisita Esa carita bonita Me gusta ese cuerpito Tan moverizo y chiquito Mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho De aquí a la luna, de aquí a la luna Mu-mu-mu-mucho, te cuido mucho Desde la calle hasta la cuna Sos mi gran obra de arte No me canso de admirarte Me das la paz, la alegría Sería lo más divino en mi vida Mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho De aquí a la luna, de aquí a la luna Mu-mu-mu-mucho, te cuido mucho Desde la calle hasta la cuna My baby, my baby You are my baby, you are my baby Yeah, my little baby I love you so much I love you so much My baby, my little baby I love you forever I love you forever Mu-mu-mucho, te quiero mucho De aquí a la luna, de aquí a la luna Mu-mu-mu-mucho, te cuido mucho Desde la calle hasta la luna Me gusta tu sonrisita Esa carita bonita Me gusta ese cuerpito Tan monedizo y chiquito Mu-mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho Mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho Mu-mu-mucho, te quiero mucho Mu-mu-mu-mucho, te quiero mucho